¿Cómo le estás pasando? Oscura presentido Oscura presentida Oscura presentido Vamos una vez más con el ritmo de Tito Gómez Alas de fuego amor Y el suplicar de mi voz se cortaba en el viento Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo Hacer gala de señor y aguantar este llanto Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo Hacer gala de señor y aguantar este llanto ¿Qué quieres de mí? Dime qué necesitas tener Ya has untado tu piel de mi piel No te basta con eso Dejar de sentir es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin fin Es probar tiempo al tiempo No preguntes si es sincero Mi dolor no es pasajero No es de piedra el corazón Ni de hierro esta pasión No hagas más largo el momento Vete y llévate tus besos Que hace más daño vivir Que aprender a estar sin ti Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel Una gota en el mar de mis tristezas Que puedes querer si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida ¿Qué puedes querer si eres solo un amor de papel? Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Un amor de papel Un amor de papel Fuiste solo un amor de papel Fuiste un amor de papel Con почему Concio Con warehouse de fuego Conuis Amor de papel Fui다 solo un amor de papel Consejos 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 mil aprendiz Más sin embargo no puedo Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Si aguantar, si aguantar este llanto Dime lo que necesitas, que quieres de mí Amor de papel, fuiste solo un amor de papel Dejar de sentir, es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin ti Amor de papel, fuiste solo un amor de papel No pregunte si es sincero, mi dolor no es pasajero Amor de papel, que quieres de mí Amor de papel, dime que necesitas Amor de papel, pintada de miel Amor de papel, que arranca la piel Amor de papel, tú me hiciste sufrir Amor de papel, no te piedras el corazón Amor de papel, grita y arroja pa' ti Amor de papel, fuiste un amor de papel Si llegaste hasta aquí, aprovecha, suscríbete al canal Y mira en la descripción como seguirnos por todas las redes sociales